Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal y Radiando Luz. Bueno, hoy día vamos a hablar cómo atraer cosas buenas a nuestra vida, a nuestra casa, que nunca falte, que jamás falte la abundancia, pero sobre todo que abunden la sintonía de belleza, de amor y paz, que es lo que no se compra con dinero y con nada, que no se puede cambiar, que no se puede comprar, se tiene que crear. Muy bien, hay cositas que ayudan, pero la base principal siempre va a ser tu estado de ánimo, tu fe, ¿ok? Pero hay cositas que pueden ayudar a esto. La primera es colocar imágenes, objetos, que representen amor, que representen felicidad. Por ejemplo, puedes poner muchas fotos de recuerdos bellos, cuadros bonitos, fotografías de tus bebés, fotografías de tus viajes. Puedes poner también fotografías o imágenes de tus sueños. Si quieres ser una bailarina de ballet, pues puedes comprar un objeto de una bailarina, o puedes comprar una foto, pero para incentivar a tu mente y a tu espíritu a que efectúe muchísimo la ley de la atracción. En tu mesa, en tu mesa, es muy importante que recuerdes que la mesa es un altar. Nunca olvides esto. Así que jamás debes dejar tu mesa sucia. No la debes dejar con platos para el otro día. No debes dejar con sobras. No debes dejar toallas e individuales manchados. Así que, por favor, trata siempre de organizar tu mesa, de organizarlo todo, para que todo fluya, para que en tu mesa no haya sobras ni miseria, sino abundancia y sea siempre una fiesta. Es muy importante colocar objetos naturales en la mesa. Así que podemos poner flores frescas, podemos poner piedras minerales, podemos poner frutas, podemos poner estas cosas para que atraigan abundancia. Nunca pongas flores artificiales, porque las flores artificiales significan la hipocresía, la falsedad. Algo que es fingir ante una situación. Recuérdate que los granos, como el arroz, el maíz, las lentejas, el trigo, los frejoles, simbolizan la abundancia. Así que es importante guardarlos en frascos de vidrio, porque aparte que se mantendrán frescos, atraerán mucha abundancia a tu casa. Recuerda que los colores son una energía muy importante para nuestra vida y representan mucho. Sin ir muy lejos, cuando muere una persona nos vestimos de negro, porque llegó el punto final físico, llegó el momento de la despedida y eso nos causa tristeza. Así que trata de que los colores de tu casa sean llenos de energía, sean llenos de paz. Los colores pasteles simbolizan muchísimo la paz, la energía, el equilibrio. Los colores como la naranja, el amarillo simbolizan la abundancia, la inteligencia, la alegría. Manda la energía a tu cuerpo también poniéndote colores que traigan eso. Así que acuérdate. Puedes utilizar frutas y verduras de colores que atraerán mucha energía a tu cuerpo. Otra cosa, el pan no se bota. ¿Ok? Hemos escuchado a las abuelas comentar esto y es verdad. Utiliza el pan seco para hacer un postre que se llama budín de pan. ¿Ok? También puedes rallar el pan para empanar tus verduras, tu carne y todo lo que quieras. Así que ya lo sabes. El pan es símbolo de abundancia. Lo que Jesucristo multiplicó fueron pan y peces y es un alimento sagrado, es un alimento bendecido. De cuando en cuando queman las cáscaras de ajo para proteger tu casa de las malas energías, de los malos pensamientos, de las ganas de no hacer nada para que tengas ese empuje. Lávate las manos siempre en la cocina, después de cenar, después de haber cocinado, después de haber hecho el desayuno, agradeciendo siempre. Y repite esta pequeña oración. Bendigo y recibo la abundancia que esta casa merece. ¿Ok? De verdad hay otro consejo que dice no cuentes a la gente tus planes. Lo que nadie sabe, nadie arruina. Recuérdate esto. Y como siempre, agradece siempre por tres veces. Confía y sé optimista. Yo soy Cecilia Casbell y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.